Bienvenidos al Parque Generalísimo Francisco de Miranda, anteriormente conocido como el Parque del Este y que aún se conserva ese nombre dentro de los habitantes de la capital venezolana. Quiero que vean esta imagen que imponente se ve en la vela. A la gente en Argentina quiero que sepan que solamente en Argentina esa palabra es una grosería. Esto se hace referencia a esto que tenemos acá que es donde hacen eventos. Acá justo a la entrada encontramos una feria de un montón de cosas, la verdad. Y entre las cosas que más destaca es la cocada y el raspado, que es como una nieve para los mexicanos. Y acá encontramos el buque Leander. Finalmente conseguimos el barco que lideró Francisco de Miranda, lo cual me parece muy interesante de nombrar ya que con este fue que empezaron las expediciones para poder liberar a lo que sería Venezuela de la colonia española. Bien, bueno, finalmente llegamos a lo que sería la réplica a escala del famoso barco que utilizó Francisco de Miranda en su expedición libertadora en 1806, el famoso Leander. Sin embargo, este realmente no es el barco original Leander, esto es realmente una réplica. Sin embargo, hoy en día funciona para conmemorar o para darle honor a lo que hizo Francisco de Miranda. Para quienes no saben, Francisco de Miranda fue un político y militar, de hecho caraqueño, nacido acá en la capital venezolana, él fue hijo de su padre español y su madre una criolla de acá, de Caracas. A los 21 años Francisco de Miranda se fue a España, en donde se formó en el ejército español y lo hicieron participar en batallas, lo que hizo tener el interés por la libertad de América. Miranda, después de haber ejercido o haber formado parte del ejército español, se fue para Europa planificando lo que sería la expedición de Venezuela. Sin embargo, en el año 1810, Miranda se reunió o se juntó con compatriotas que querían ver a Venezuela libre de lo que sería la colonia española y ahí recién lo meten preso por traidor. Francisco de Miranda, en 1811, firma el acta de independencia de Venezuela. Luego, después de varios enfrentamientos, es que lo meten preso, como lo menciono anteriormente. Ahí es como se conoce a Francisco de Miranda en la Carraca, porque lo mandan preso para España, a la Carraca, en Cádiz. Francisco de Miranda muere en la prisión, en 1816, y lo más triste de todo es que después de tanto tiempo planificando la venida de la libertad de este país con su barco Leander, él no pudo ver la independencia de este país, lo cual dejó un legado muy importante para lo que sería Simón Bolívar. Hoy en día no hay registros de lo que realmente pasó con el barco, se dice que en una expedición con Haití hubo una gran batalla en donde quedó el náufrago, puede ser que lo hayan comprado, nada, hay gente que colecciona cosas, ¿no? Capaz alguien lo tiene en su casa. Bueno, justo estamos dejando atrás lo que sería el Parque del Este, así le vamos a llamar porque es más corto y más rápido de recordar, y estamos haciendo el recorrido hacia una extensión que acaban de hacer del parque, que este se llamaría el Parque Simón Bolívar. Esto no debe tener más de dos años o eso creo. Así que aquí estamos cruzando lo que sería, esta es la autopista Gran Mariscal de Yacucho, Allá al fondo tenemos la esfera de Soto, que es muy conocida, en algún momento los voy a llevar. Miren lo inmenso que es esto, es un montón. Estoy viendo esta avioneta y me estaba preguntando que significaba, que historia tenía, pero la verdad es que no creo que mucho porque lo están utilizando como una heladería, es una heladería. Bueno, a este lado tenemos otra concha acústica, me cuesta un montón decir concha. Al fondo tenemos las faldas del Ávila y llegamos a lo que sería el famoso lago. Llegamos a lo que verdaderamente es el deporte del Caribe, el deporte venezolano, en donde se destacan más, en el famoso béisbol. Y aquí está, siendo parte de, ¿cómo sería? Es un polideportivo que está dentro del parque que acabamos de cruzar, que estamos caminando ahora. Aquí están las familias apoyando. A mí parece que van a hacer una vuelta, casi. ¡Ay, hola chiqui! ¡Hola chiqui! ¡Me estoy sacando los piojos! A ver... Está cantando. Mira cuántos hay, mira que hay otros, son como periquitos, loritos. Mira, ¿qué haces tú allá abajo? ¿Qué haces? Se está comiendo una arepa, se está comiendo como una arepa, no entendí. ¡Ay, por Dios! Miren los guacamayos acá. ¡Qué lindas! Estas son las que me visitan. Ellas visitan casa. Pero esta roja... ¡Qué linda! ¡Qué linda que son! Bueno, me agarró la lluvia. Acá estoy tratando de esperar que escampe para poder salir a la entrada y ver cómo me va a devolver. Bueno, aquí tenemos un... Kiosquito de venta de cosas. Yo sigo haciendo recorrido a pesar de que estoy aquí metida en este barro. En este barro. Así se ve. Y aquí voy, ya con las medias mojadas. Listo. Yo no quería la naturaleza. Aquí estamos. Yo no quería un poco de naturaleza. Yo no quería salir de mi jungla de cemento. Sin miedo, Alexito. ¡Ajo! Tienes esta gente aquí arriba. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Son como un poco esos muros. ¡Ay, miren esto! Un monito. ¡Ay, mira a mis hermanos! ¡Mamá, encontré a mis hermanos! Están como flacos. ¿Qué les pasó? Esto es emocionante. Súper emocionante. Ya, yo metí mi pie. Bueno, he llegado. Perdón que no me pude despedir. Ya con mis zapatillas todas mojadas. Aquí terminó el recorrido. Interrumpido por la lluvia. ¡Ah!